Llega Yusha a las 18.10 al Estadio Defensores del Chaco. La espera una multitud expectante. Todos los personajes coloridos que cada día ilustran el show de Yusha están aquí en el Estadio Defensores del Chaco. La maquinaria está en movimiento. Todas las piezas se van ajustando una a una. Esto se va a poner en funcionamiento a las 19. La famosa nave espacial de Yusha. Una estructura de cartón pintado con algunas luces de colores y un poco de material plástico para que deje pasar la luz. Desde aquí aparece Yusha para la fantasía de sus miles de millones de admiradores baja de una nave espacial. Esta gente ocupa los lugares de privilegio. Desde hace muchísimas horas están conservando celosamente ese lugar para ver de cerca a quien idolatran, Yusha. ¿Fanático de Yusha? Sí. Acá yo tengo también. ¿Les gusta Yusha? Sí. ¿Por qué? Porque es buena. Por muy cañones. ¿Por qué les gusta Yusha? Porque es muy simpática y le agrada a todos los niños. El momento culminante. Las cámaras de Canal 13 lo muestran. Allí está Yusha descendiendo de su nave espacial en el reino de la fantasía. Yusha por Canal 13. Las cámaras de 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 Canal 13. ¡Suscríbete al canal!